¿Podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Bueno, yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Esto fue en Chipiona. Entré de nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y ahora está la vez de paella. ¡Eso ya está! ¡Eso ya está! ¡Ay, no va a ver! ¡Eso ya está! ¡A dónde llega el agua! ¡Eso ya está! ¡Ay, no va a ver! ¡Llegó el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla llama, llama y llama, llama, llama ¡Suscríbete! ¡Adiós!